La Paz de García de corrales, de colones, de paisas, de vitoral, y con los suelos intentados, el don de la madera, el baile de la cadera, fue el tejado del corazón, de los nerviosos, llenando el roso de la vida, con el gusto de mi bronquerada, fue el tejado del corazón, de la madera, el baile de la cadera, el baile de la cadera, fue el tejado del corazón, de los nerviosos, llenando el roso de la vida, con el gusto de mi bronquerada, y a nuestra gente, hecha para adelante, con este plato de arbolito, con un sol radiado, de los nerviosos, llenando el roso de la cadera, el corazón, de los nerviosos, llenando el roso de la cadera, fue el tejado del corazón, de los nerviosos, llenando el roso de la cadera, de los nerviosos, llenando el roso de la cadera, el boyle de la cadera, el roso de la cadera, que nos vamos a caer en la noche, que nos vamos a sentir que nos vengas, y nos vamos a encontrar. Y un adulto en tuseshores, es puesta de morar, y con todos los rec owezados, con el cielo a la derecha, el baile de las herterías, es de tu gran corazón, y en los nerviosos. Llegarlo el bos sobre la vida, Con el mundo de mi propia vida, nuestra mente echa pa'lante O que se espera entrenar, oito como solo el alante O sea madre de la roca, cada sol, con el ruido de la vida Y en tu corazón levanta, con el espíritu del alma Suena los sueños y quiero cantar, hasta la mañana de la verdad Cantar conmigo destino, que estamos bailando en tu corazón O sea madre de la roca, cada sol, con el ruido de la roca O sea madre de la roca, cada sol, con el ruido de la roca O sea madre de la roca, cada sol, con el ruido de la roca O sea madre de la roca, cada sol, con el ruido de la roca No se puede tocar, no se puede tocar, no se puede tocar, no se puede tocar, levantar, con el espíritu del alma, suelta los sueños y quiero que se vayan, no hay verdad, levantando un grito vestido, estamos jugando piedra. ¡Gracias!